Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias Ggrush por patrocinar este vídeo. Pase número 459. ¡Qué asco de peña, tío! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me está gustando! ¡Me está gustando! Pues ayer me pegué 15 horas, Garrido. Me voy a dormir después de darle una paliza a unos putos chinos vecinos. En este mismo server, ¿no? Sí. Y... imagínate. Me han pegado unos flying, me han petado todos los armarios para grifearme. Y encima de todo, se hacen una torre de raideos casi más grande que mi casa. Me han tirado, ¿no? ¿Qué llevaba? El armario grateando, bro. Me he pensado que eras tú, tío. Ya me está troleando. Pues nos van a poner un armario. ¿Te ha matado a ti también? No. No, pero son dos full chapa. Joder, hermano. Me ha matado. Bro, tío, qué asco de... De MP5. Le he pegado a Moche y un puñado de aquí me mata. Espero que no pongan el armario, bro. ¿Le habrá puesto el armario, tío? Pues... Tienen toda la pinta. Pero bueno, si la han puesto y no la han grifeado... Pero... ¿Tú tenías piedra o algo de eso? A lo mejor dos, tres K. Me la había gastado ya todo. 100% la han grifeado. Bro, son un montón. Nos están poniendo armario. Joder. Madre mía, tío. ¿Ya vas madera? No. Joder. Plano y martillo. Vamos a hacer un 2x1 aquí. Pero, tío, pero ¿cómo podemos tener esta mala suerte, hermano? Métete dentro. ¿Y hacer single, eh? Single, sí. Rápido, métete dentro. He escuchado a alguien ya aquí cerca, ¿no? ¿Sí? He escuchado a alguien, salta. Sí. Vale. Vamos a ver lo que le han hecho a la base. Eh... Nada, Guille, no te traigan nada. La han chapado, ¿no? La peña es penosa, hermano. La peña es penosa. Pues ponen un armario y un cristal nuevo, tío. Y a este no le han dado tiempo a grifearlo. Este se puede reparar. El otro han puesto un puto cristal. La peña es penosa, tío. Me tiene que haber cogido el traje de la nieve, tío. Tren. Tren. ¿Eh? Tren. Voy. Detrás, detrás. Va detrás del tren con bazooka. A ver si llego. Son dos. Le da dos. Yo le he dado un par. Dos. Otro par. Está subiendo en el tren, ¿no? ¿O ahora es tú? Soy yo, soy yo. Me ha matado con Thompson. Me ha matado, eh. Va, va, va. Hostia. Me han tocado, eh. Están vivos los dos. Salgo ahí. Muerto uno. Vale, voy. Aguanta. Aguanta. Que no se vayan, Guille. Uno muerto. Que le tiraba más pegado. Queda uno, bro. Lo está levantando, creo, eh. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy, voy. Se va. Se va. Se va. Se ha ido. Bro, van llenos. Tarjeta azul y todo. ¿Han matado uno? O dos. Aquí están las armas. Mira mi cuerpo, bro. Lutea, lutea. ¿Podés ayudarme? Pues, bro, si este... Me acaban de dar una flecha, eh. Si este lleva tarjeta y todo, a saber lo que lleva el otro. ¿Una acecha tanta? Sí. Podéis lutear, bro. No me coge nada. Lutea. Qué pena, bro. Me podía haber ido detrás de con el tren. Ha sido listo a desconectar tren y todo. Yo no estoy diciendo que por... Estos estés campeando en la puerta, hermano. Equipado. ¿Sí? Uno ha saltado para adentro. Vamos a todo, Dios mío. Uno está arriba, bro. ¿Dentro? No, está en el armario que pega para el bandi, bro. Para el bandi no el otro. Vale, vale, vale. Secuar dice. Para donde estoy yo. Y el otro está justo debajo. No puedo ir para allá, bro, lo que llevo. Me voy corriendo para ruina, si no. ¿Seguro que no ha entrado ninguno? Vale, lo veo, lo veo. No, no ha entrado. Hay dos por ahí encima del armario, así. Me ha matado. ¿Se han ido, Guille? Me estoy corriendo yo, hermano. Está ahí en un árbol. Está aquí, que ha leído. Oh, se ha muerto. ¿Se han matado? Hay aquí un montón de muertos. Otro muerto. Bro, están aquí todos muertos. ¿Qué dices? Uno muerto aquí con motopico. Tiene todas las armas. Sí. Mete para base, bro. Todo lo que pillé. Sí. ¿Cuánto arma lleva ese? Muchas. ¿Lo veas todo? Pero ¿por qué se han muerto aquí tanto? ¿Un piolet? Coge, coge lo que veas. Sí, sí, voy para casa. Comida, tío, que no teníamos. Motopico. Puede ser que lo haya matado el bandi, bro. Puede ser, eh. Puede ser. Nuestra casa. Pasó nada por ahí, bro. Vaya. Bro. Nuestra casa no es, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. Pero aquí al lado, bro. ¿Sí? Sí. Qué locura, bro. Sí, sí. Vale, veo dos tíos. Veo dos tíos con motopico picando, ¿eh? ¿Estás yendo para el raideo o para otro sitio? Dos hasies. Pues el raideo está para mí y ellos están a la izquierda. Con motopico. Aquí hay una casa con hornos grandes, bro. Y no tiene... Bueno, tiene molino. Eh, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Ordenada? Vienen para mí, vienen para mí, vienen para mí. Voy para allá, voy para allá a tope. 60-70. Lo escucho. Te doy, eh. ¿Todo la mocha? Muerto. ¿Y la otra? Ni idea, bro. ¿Vale? ¿Y eso? Cerca. Va a arco, bro. Muerto, 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 muerto. Let's go, baby. ¿Están muertos los tres? Sí, sí, los tres. Perfecto, hermano. ¿Tres o cuatro? ¿Porque aquí es el de la carretera? La carretera lo ha matado también. Ah, vale, vale, vale. Yo le dibují a dos. A mí me ha dado. No, es que me ha dado a mí también, hermano. Thompson. Para mí, tomo tópico nuevo. ¡Uh! ¡Eh, mi hermano! No me formes puya. ¿Tenéis algún atomy o algo de eso para mí? No, este atomy es para mí. Pero me pone que está durmiendo. ¿Qué ha dicho? ¡Uh! ¡Uh! Mira, ven, ven, ven. ¿Ha dicho u? ¡Uh! ¡Ah, no, espérate, espérate! ¡No, no, me lo ha dicho u! A ver, ¿me puedes pegar un golpe? ¡Ah! 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 ¡Guille! ¡Ah! 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 ¡Pará, no! ¡Páralo, Guille, que no puedo! ¡Me mata! ¡Ayúdame, Guille! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Chocorro, Guille, que me mata! ¡Me ha matao! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigo mío! ¡Está carado! ¡Pura bendilla! ¡Bro! ¡Que me ha matao, Guille! ¡El Hugo me ha matao! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. ¡Espérate, a ver si voy a matarte otra vez! ¡Espérate! ¡Le voy a dormir, le voy a dormir! ¡Está muy nervioso! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí va! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Ha sido a gusto, eh! ¡Con tanto horno! No, 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 no. Bro, mi bón. Bro, mi Frankintín. Frankintín y polla. Bro Garrido, mi Frankintín. No es la mierda, hombre. me voy Artuna es militar yo quiero ir cuando vengamos nos han robado los hornos hay que hacerlo super rápido yo un mp5 y un cuerpo smg si no ¿que han matado los de atras? no matado los todo mierda que? todo mierda todo mierda todo mierda digo ah vale 2 misiles una mina una garaje frente a la chacó no 5 de basura limpia hasta el fondo ¿sabes? que a veces se soltan mas mp5 los bots otra mp5 todo dicho para defender la casita nos viene bien vamos a volver rápido descargamos que no quiero dejar los hornos solos tío hombre wasabi digo wasabi dios 2 tío muertos los dos uno lleva mp5 voy para allá ¿a donde? que deletriadas han comido hermano la base esta se esta cayendo al suelo le van con la F1 bro yo le he visto a uno saltar la mp5 y tanto nuevecica bro nuevecica Ille ¿que? nuevecica pero y si petamos algo con lo que tenemos ¿sabes a quien petaba yo? dilo te vuelvo la cabeza en cero como mas a esos da el lado bro a quien voy a petar que tonto eres venga bueno pues no puedo decir nada es que la casa estan petando tu ves esa que has dicho tu una explosiva y todo que malvada aqui del juego tío una m2 estan petando una casa tocha eh tienen que tener bastantes pepos eh entonces tienen que hacer mucho si hay que hacer reideo ni lo intentamos eh nos vamos no no hay que hacer eh se va un mini es con mini una que les han quitado el mini uno aqui cerca con aca eh asi que tienen casa de raideo eh mando mocha si? estoy wounded yo tenia espalda espalda a matarlo junto ya tío tío eso aqui tore de atras tuya donde donde? tío me ha pegado loco wow la quemada muerto el aca me puede revivir todo eso y aquí a la tuya izquierda vialuta el aca bro oye el scrappy nos lo llevamos? puede levantarme guille? no tengo que cubrir al toro tengo aca vialuta el aca vialuta el aca no se donde esta este tío no se que nada yo tío soy yo soy yo soy yo chaval ahora un poquito un poquito de sonido ah me he caido cuando este otro muerto muerto la casa full open eh todo el horno encendido bro errao 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 enfrente del scrappy bro me ha revistado eh muerto este? wow me han volado hermano estoy por irme eh tengo aqui uno enfrente del scrappy hermano voy equipado? aca si aca pero esta desde la ventana no? vale lo veo bro guille si vienes por aqui le entramos a la casa por fuera por fuera me ha dejado tocado no tengo cuidado vale ven 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 si toma ha salido ha salido de la base vente 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 paca vente paca que con la casa de erraideo esta complicado mira hay mucho en la casa de erraideo vamonos 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 son muchos bro si he visto 3 en la casa de erraideo el que esta afuera en el campado de erraideo hay 3 o 4 bro mira 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 si te mato a ese lo looteas vale? vale yo tambien le he dado 3 le he dado 3 tiene la mierda eh sigue ahi como se haya caido tiene la mierda bro corre corre ya va ahora maestra azore de atras muerto te iba a matar uno por la espalda hermano si buena tírala ahi mismo tírala ahi mismo porfa guille en el TC1 con AK si te lo mato lo looteas eh? dale dale ven 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 tira para TC que lo mato eh? mátalo 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 estoy yendo estoy yendo mátalo muerto me voy eh lootearlo bueno buena si 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 yo voy muy importante me voy lootealo eh sale uno por la puerta sale uno buena lootealo y corre bro vete ya segu vamonos segu no pierdas arma segu vete paca paca segu paca vamonos da quita fresca toma 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 voy a ir aquí otra vez trae dáselo a guille yo he matado a dentro de raideos bro tienen todo lo encendido lo que tiene que haber ahí bro y hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo video voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco ábrale pa' ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos